Hola, hola amigos, sean acá bienvenidos a un nuevo video más, acá al canal de Soy Chapin. Gracias ahí a todas las personas que cada día pues ven nuestros videos y también pues confían en nuestra persona. Hoy pues traemos una gran sorpresa para Doña Ana María. Así que gracias a Doña Berta, que por cierto estuvo acá conociendo a Doña Ana María y también conociendo el proyecto, ¿verdad? Entonces, Doña Ana María, si se hace presente por acá. Buenos días, buenos días, Doña Ana María. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, así. Bendecido siempre. Eso, Doña Ana María. Mire, hoy le traemos para el techado de su casa. Muy bien. ¿Cómo se siente? Como le he dicho por video a Doña Berta y ayer le volví a decirle que me siento bien. Me siento más feliz que nunca porque lo que Dios me ha dado, Dios le ha dado oportunidad a ella de bendecirme con nuestra casa. Entonces yo le doy gracias a ella por lo que ella me hizo el llegado ayer con ustedes. Dios no lo sabía. Yo solo platicé en persona, pero ya no me agarró así. Qué sorpresa. Con la cabeza en las manos. Me dio sin palabras. Sí, entonces ahora yo se lo agradezco por lo que ella está haciendo. Y ahora ya la conoce, Doña Ana María. Ahora sí ya la conozco. Feliz. Es curiosa de conocerla, pero decía yo, ¿será que es un parroja? ¿O será que es un hombre? Decía yo, pero ahora sí ya la conozco en personal como es. Ya tiene una idea quién es. Sí. Así que de muchas beneficiadas, Doña Ana María ha tenido esa oportunidad de conocer a la persona que la ha estado apoyando bastante, bastante. ¿Cómo se siente, Doña Ana María? Me siento... Me siento con los nervios de punta. ¿Por qué tiene nervios? ¿Por qué? Porque por lo que ella está haciendo, pues, por mis hijos pequeños, ella lo está haciendo por los pequeños que ella no lo quiere ver en esa casa que tenía, no sé, entonces ahora ya me siento feliz, satisfecha que ella me está arreglando la casa. Y le doy bienvenida a ella todas las veces que ella quiera venir a ver aquí cómo está quedando. Y esas son mis pocas palabras que tengo para ella. Y le mando muchos abrazos y saludos a ella. Yo la noto bien nerviosa, ¿verdad? Yo digo que ella... La emoción. Yo cuando por primera vez conocí a una suscriptora, ¿verdad? Como muchas veces nos ven así en pantalla, en tele y todo eso. Y pero ya tener a la persona así presente, uno como que ella ya me conoce a mí. Y de veras que los suscriptores la conocen a uno perfectamente. Y hasta los bustos y todo eso. Ajá. Pero se siente bastante bonito. Sí. Bueno, fíjate que en el techo se gastó la cantidad de 8,472.25. Ya van a meter la baja. Ahí puedes enfocar qué materiales se pidieron y pues hasta abajo está el total. Ah, ahí está. Y la puedes mostrar otra vez para que miren, por si quieren ver lo que se compró y todo. Ahí está y ahí donde está el dedito de favor, está el total. Ajá, bueno, entonces esto es de parte de doña Verpa Alvidea. Ayer totalmente se compró todo el material para el pecho y pues hoy se va a estar descargando. Está temblando, ¿está? Sí, es que se ve bien nerviosa. Pero eso es de felicidad, ¿verdad? Sí. ¿Será que puede amarrar su perrita para que no se muerda? ¿Qué muerda? Esto no hace nada, el del otro, María. El merdi, ¿no? La Mercy mordió. No, mordió la Mercy. Se mordió. Solo mientras estamos aquí y ya después pues. ¿Qué se llama usted? ¿Se manda? ¿Cómo se llama usted? Se manda Chavaca Hernández para que mire. Vaya, mero, mero, María. Vaya, fue. Ella está apoyándome. ¿Qué decías? Yo ella está ayudando. El esposo de la Mercy. Ves el mero, mero de la María. Sí. Vaya, y orgulloso. Es bien largo y está bien. Ajá. De este lado podemos jalar nosotros más. Las costaneras. Bueno, entonces aquí vamos a empezar. Bueno, van porque ahorita solo les voy a llevar ahí el video, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver que grabe esa doña Berta, ¿verdad? Así es. Este, pues ya está todo lo del techo de doña Ana María. Por ahí los chicos van a empezar a... ¿De dos o de uno? Uno, ahí ven. Van a empezar a entrar lo que son las costaneras, los tubos cuadrados y la lámina, ¿verdad? Para que se pueda quedar ahí ya guardadito para cuando vengan a colocar el techo. Cuidado, chicas. Bueno, y por acá, miren, van a dejar. Y pues por acá están colocando todo lo de... Lo de las costaneras, miren, doña Ana María. Sí. Páganse aquí, ven. Feliz. De ver ya todo el material, ¿verdad? Para su techo. Porque miren, su casita, agradece a Dios, está terminada ya. Sí, es cierto. Yo me pongo nerviosa al ver que ya van a terminar. Pero yo sé que Dios me va a ayudar para hacer mi poco de tamales, para invitar, ¿verdad? Para que se den cuenta que el enemigo no puede con uno. Dios es el más poderoso y él es el que más lo levanta a uno cuando uno está en el caído. Solo levanta a uno para que el enemigo quede aplastado, fue con el poder de Dios porque quiera que uno está yendo a la iglesia. ¿Qué pasa, ven. Es duro, pero el que puede pasar esos tormentos, la pobreza, todo. Ahí es lo que uno tiene que dar testimonio de los demás que hablan de uno, pues, para que uno los deje callados porque eso es lo que Dios te agrada. Porque la verdad, tengo mucho que decirle y no quiero declarar eso, mejor a Dios te lo voy a platicar y todo. ¿Tiene muchos problemas? Muchos problemas, pero yo sé que Dios es poderoso, él me va a ayudar más adelante. ¿Por qué problemas tienes? ¿Llora, señora? ¿Quiere llorar? Sí. ¿Déme un abrazo? Por eso yo cuando vino Doña Berta, yo quería decirle todo, pero en la mesa no, no, no quise verlo. Y yo pensé que era mi mamá venía para cuidarme todo, yo ya no tengo mamá, no tengo papá. Estoy desamparada, pero yo sé que de Dios no estoy desamparada. Y cuando yo me vaya a pasar algo, no quiero que alguien me vaya a venir a llorar. Eso es lo único que pido. ¿Por qué? Por los estreses que tengo. Yo decía que algo tenía niña. ¿Está llena María? ¿Por qué? Yo, por favor. Yo, por favor. Un momento que yo le dije adiós que le quitara la vida. ¿Por qué? Yo no soportaba esos problemas. Si yo cuento algo a alguien, se burlan de mí, no me hacen. Pero gracias a Dios que Dios aquí me tiene. ¿Qué? Con mis hijos, estoy luchando por ellos. Con los pequeños, estoy luchando. Pero son muy graves. Para mí sí. Es fuerte el dolor que me dio. Solo Dios sabe cómo estoy. A mí me miran las personas. Pero no saben las personas el dolor que he llevado, los desprecios. Pero es familiar. Pero usted lo que no tiene que pensar, doña Ana María, es quitarse la vida o pedirle a Dios. O sea, eso no. Más bien estar feliz. Porque mire, gracias a Dios la han estado apoyando. Ya terminó su casita. Ya está lo del techo. O sea, usted esté feliz, ¿verdad? Porque es cierto, a veces hay problemas. Pero, o sea, quitarse la vida o eso no es una solución. Hay que buscarle la mejor solución. Y lo bueno es de que doña Ana María valí bien. Ajá. Entonces, ¿qué más de contarle? Pues ahí sí que nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras necesidades a Dios. Él es el mejor amigo y Él es el que lo puede consolar. Sí. Porque uno va como ser humano, pues pasa, ahí sí que problemas, ¿verdad? Y situaciones difíciles de la vida. Pero ¿quién es el que puede sanarlo? Es Dios. Sí, solamente Él. Entonces, si usted viene y le pide y le llora, le platica. Porque Él nos escucha en la oración. Y cuando usted tiene, ahí sí que esa fe y esa fortaleza, Él la escucha y la entiende. Y cuando usted dice, yo necesito un abrazo, Él la abraza. Ajá. Pero usted tiene que confiar y tener fe en Él. Él cura cualquier dolor. Confía. Él le busca solución a cualquier problema. Mire, ahora pues, gracias, ahí sí que a Dios, ahí sí que Dios le ha dado la gran bendición. Y desde hace mucho tiempo usted anhelaba, su corazón anhelaba, pues, tener un hogar digno. Ahora pues, doña Berta, y se lo está ahí sí que dando, porque, como ella nos comentaba, ¿verdad? Yo lo hago porque Dios ha sido bueno conmigo y Él me ha bendecido, dice ella, ¿verdad? Porque nos comentaba. Y dice, yo motivo a otros familiares que hagan esa obra. Porque dice Dios, si tú ayudas, pues yo te ayudaré. Entonces, acá ella está ayudando a usted, a toda su familia, a sus niños, a sus niñas, ¿verdad? Entonces, les está dando un hogar digno. Y un hogar donde ellas pueden decir, acá pues, no me va a caer agua, no me voy a enfermar. Entonces, tiene motivos. Usted hay una razón por la cual estar feliz. Y más sus hijos también. Digo yo, ¿cómo le voy a pagar a lo que ella está haciendo todo? ¿Cómo le voy a pagar? Le digo yo a Dios. Que Dios se encargue de ella, porque la verdad que yo no puedo pagarle. Que Dios la multiplique lo que ella está haciendo. Por todos nosotros, que ella ha ayudado. Y que Dios la bendiga, porque ella lo hace por mis hijos pequeños. Por mí no lo hace, yo estoy consciente que por mí no lo hace, por mis hijos pequeños. Entonces, yo le digo a mis hijos pequeños, pónganse a orar. Le digo yo, ellos ya pueden orar. Le digo yo, pónganse a orar por las personas que nos vienen a ayudar. Le digo yo. Pero también lo está haciendo por usted también. Sí, también. También. Así que usted, usted lo único que puede ponerse a orar, darle las gracias. Ya va a estar su casita, ¿verdad? Ahí van a estar sus niños. Estar felices. Ya no estar pensando nada malo. Ya no. Ahí sí que en la vida, pues, hay obstáculos de los padres. Usted tiene que ser más fuerte que nunca. Puede que cuando uno va a la iglesia, pues ya vienen pruebas y pruebas. Y no hay que dejarse vencer, doña. Le dicen a usted, justo, no va a ir. Entonces, eran a usted. Pero usted no le tiene que poner caso a eso. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues, yo creo que estas son las últimas láminas que trajeron, ¿verdad? Qué bendición. A ver, sí. Ya mero va a estar techada la casa. Sí, es cierto. Comenté a aplanar el otro cuarto de ahí. Aplano aquí. Usted también ha follado ahí. Sí, estoy apoyando en aplanar. Y que para ahí no esté bien también. Ah, sí, exactamente. Ahí sí que ayudando y todo va a doñar. Bueno, y por acá, miren, vienen más láminas. Yo creía que eran las últimas, pero todavía vienen más. Y está costando porque la entrada para acá es bien estrecha. Entonces, y miren, todavía siguen. Yo creo que esas sí son las últimas, ¿verdad, Selen? Falta una todavía. Y es que miren cómo está costando porque está bien estrecha la entrada. Hasta la esposa de doña Ana María anda apoyando ahí, miren. Hasta la esposa de doña Ana María anda apoyando ahí, miren. ¿Sí? No. Yo creo que está bien. ¿Sí? No. No. No.